Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y sé que hablo en nombre de los tres, sorprendidos de que un tema tan específico haya traído tanta gente. Bueno, yo primero que nada me presento a mí misma, yo soy María Pizarro Prada, nada más voy a ser la moderadora, espero que me oigan más bien poco y que escuchen a los especialistas que tengo a mi lado. Bueno, a mi derecha tengo a la profesora Carmen Méndez García de la Universidad Complutense de Madrid, sus líneas de investigación y docencia giran en torno a la literatura norteamericana de los siglos XX y XXI, en particular la postmodernidad y ficción contemporánea, la contracultura en los Estados Unidos, la literatura de minorías en Estados Unidos, la psicología, el psicoanálisis aplicado a la literatura y trauma studies. Y a mi izquierda tengo al escritor y periodista Pedro Sorela, voy a mencionar solo algunas de sus obras publicadas porque son muchas, El sol como disfraz que tiene en Alfaguara, España, Historia de las despedidas en Alianza, Dibujando la tormenta también en Alianza, tiene un libro de ensayo, que es un libro de ensayo sobre Borges, Faulkner y Shakespeare, Stendhal y Saint-Exupéry, y bueno, tiene novelas y libros de cuentos, escribió el otro García Márquez, Los años difíciles, está en Mondadori, que es un ensayo que sale de su tesis doctoral. Bueno, nosotros, el encomendado que tenemos hoy, como el título lo tienen ahí, ya no lo voy a leer, es hablarles de Faulkner y García Márquez, y yo me he propuesto comenzar este debate, este diálogo sobre la obra de los dos premios Nobel, a partir de lo que Lars Gillenstein, que es el secretario del premio Nobel, del premio Nobel, dijo de Gabriel García Márquez cuando le dieron el Nobel y lo que Gabriel García Márquez contestó. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento y luego doy paso a la presentación de los expertos. Dijo el señor Lars Gillenstein, sus grandes novelas nos llevan a pensar en William Faulkner. Gabriel García Márquez ha creado un universo propio, el mundo que rodea a Macondo, el pueblo inventado por él. Sus novelas y cuentos nos arrastran a ese extraño lugar donde se dan cita a lo milagroso y lo más puramente real. Como en Faulkner, los mismos protagonistas y personajes secundarios aparecen en diversas narraciones, unas veces dramáticamente demoledoras, otras en peripecias cómicas y grotescas de tal especie que únicamente pueden ser inventadas por la más arrodilladora fantasía o por la desvergonzada realidad. Y cuando llegó el turno para Gabriel García Márquez, dijo en su discurso, les leo un cachito del discurso hacia la mitad, un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Creo que con esto podemos abrir la intervención de los dos profesores. No sé quién quiera empezar, si Faulkner o Gabriel García Márquez, por cronología tendría que ser Faulkner. Sin problema. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero comenzar dando las gracias a la Casa de América por la invitación, porque me ha servido para pasarme el verano releyendo Faulkner, que no es mala cosa. Y también he comenzado el sabático, me corresponde un sabático ahora, y lo he comenzado hace seis días escasos y me ha servido para seguir leyendo sobre Faulkner. O sea, que mejor manera de comenzar un sabático no se me ocurre. La idea que tengo para una introducción que pretendo que sea muy breve es hablar de los muchos Faulkner que podemos encontrar. No me estoy refiriendo tanto a Faulkner escritor o Faulkner personaje, que también se podría hablar mucho sobre esto, sino más bien los distintos tipos de escritura o de géneros literarios que podemos encontrar en Faulkner. Y hago esto porque creo que, Pedro, luego será posible de ver cómo muchas de estas cosas se reflejan perfectamente en García Márquez. Yo, por cuestiones del sistema educativo español, pues leí mucho antes a García Márquez, claro que a Faulkner. A García Márquez leí durante el bachillerato. Y luego, cuando me puse a leer Faulkner, pues a mí ya me sonaba muchísimo Faulkner. Me sonaba de García Márquez, precisamente. La primera faceta que me gustaría destacar de Faulkner es precisamente la que le hace un poquito más complicada para el lector medio. Y es que yo creo que el mundo académico ha secuestrado o nos han permitido que secuestremos a William Faulkner. Es decir, nos han hecho pensar que es un autor dificilísimo, que es casi incomprensible leerlo. No diré ya en inglés, pero ni siquiera en las traducciones excelentes que tenemos en este país. Y que, bueno, que es un autor que no deberíamos leer a menos que estemos muy, muy comprometidos con el proceso de leerlo. Y esto es cierto y no lo es, como me gustaría destacar luego. El segundo aspecto que me gustaría destacar en Faulkner es que, desde luego, es un escritor sureño. Y como escritor sureño, pues tiene todos los temas y todos los miedos y todas las contradicciones que forman parte de la literatura sureña. Que yo no diría que la inaugure, pero bueno, cuando se habla con autores sureños, incluso hoy en día, todos se refieren a Faulkner. Y todos hablan de obras de Faulkner. Con lo cual, la influencia o su figura predomina sobre el resto de los autores sureños. También sobre el gótico sureño, que es una cosa que está ahora bastante de moda, incluso con servicios de televisión. Y que él, pues en algunos relatos e incluso en Mientras agonizo, pues también es muy buen ejemplo del gótico sureño. Y luego también, pues desde luego, podríamos pasar un poquito por alto su labor como guionista en Hollywood. Aunque hizo mucho, hizo mucho importante, pero él mismo admitió que lo hacía por razones económicas. Y porque necesitaba pagar la hipoteca de la casa en la que se metió, que era un poquito excesiva. También escribió muchísimos relatos y los escribió también por razones económicas, porque esperaba sacar dinero rápido. Sí me parece que es fundamental, y desde luego conecta perfectamente con García Márquez, la creación de su territorio. Lo que él llamaba mi pequeño sello de correos. Él muy pronto se da cuenta. Incluso cuando empieza a escribir Sherwood Anderson, que es también un autor sureño, que es de Williamsburg, Ohio, le recomienda algo así como escribe sobre lo que conoces. Entonces, lo que conoces es el sur. De hecho, se movió muy poquito del sur comparado con otros autores de su generación, que a fin de cuentas es la generación perdida, donde no se le suele incluir. Pero cronológicamente es parte de esa generación. Y a partir de su tercera novela, Sartoris va a ubicarlo todo en este condado de nombre casi impronunciable, Jonat Patafua, que es equivalente a Mississippi y cuya capital es Jefferson. Él vivió casi toda su vida en Oxford, Mississippi y es el equivalente. Con lo cual, él está escribiendo sobre lo que sabe. Está escribiendo no solamente desde la herencia sureña, sino también desde su herencia familiar y desde toda la historia, todos los fantasmas que persiguen al sur desde la guerra de secesión. Hay cinco libros que no tienen lugar en este condado, pero también tienen lugar en el sur. No están muy alejados de allí. Y el resto están siempre, siempre ubicados allí. Sobre el sur, pues algunos datos que son fundamentales para entender a Faulkner. Pero cuestiones, por ejemplo, de raza y cuestiones también de clase. Y ambas derivan sobre todo de la guerra de secesión. El sur era un, como ustedes saben, era un territorio muy organizado, sobre todo socialmente. Social y económicamente, porque las dos cosas se conectaban. Socialmente estaba muy claro que había una división de raza. Una división entre blancos y negros. Entre los que no estaban esclavizados y los que estaban esclavizados. Y desde luego, no era lo mismo el dueño de la plantación que un blanco que no tenía dinero. Pero aún así estaba muy claro que estaba muy, muy por encima del negro. Cuando el negro pasa a ser afroamericano, afortunadamente, después de la guerra de secesión, ya no sigue funcionando igual de bien esta división. Y de repente tenemos, pues, a un blanco pobre que quiere ascender a un blanco rico, la famosa aristocracia austureña, que de repente se ha quedado también, le han quitado la alfombra de debajo de los pies, y a veces literalmente, porque en esta época había bandadas de blancos pobres, precisamente, los famosos carpetbaggers, que eran gente que entraba en tu mansión, que habías dejado de mantener, una de las mansiones que habían dejado de mantener, y te robaban hasta las alfombras, de ahí el nombre. Por lo cual, de repente, esta aristocracia no sabe muy bien qué hacer, y por otro lado tienen la presión no solamente de gente de su misma raza, sino también la presión de los afroamericanos, que están empezando a pedir estos derechos. Y todo esto, claro, no solamente en el momento que se encuentran, sino también con toda la represión detrás, con toda la culpa, pues, de haber sostenido este sistema injusto durante tantos siglos. La tradición y la nostalgia también son conceptos fundamentales. Y aquí hay que tener cuidado de leer a Faulkner. Una lectura apresurada de Faulkner nos puede llevar a pensar que él está a favor de esta nostalgia de antes se vivía mejor, antes de la guerra de secesión, cada uno sabía cuál era su lugar y dónde tenía que estar. Y Faulkner realmente no hace esto en absoluto. Lo que pasa es que Faulkner es cierto que cuando elige un personaje, por ejemplo, que es un personaje racista, un personaje que es aristócrata y que de repente ha dejado de tener el dinero y la influencia que tenía, pues, desde luego, se mete dentro de ese personaje y estamos escuchando a ese personaje. Y en las novelas de Faulkner existe esta corriente de nostalgia por una tradición y un saber estar y una serie de valores sureños que incluso hoy siguen funcionando en el sur de Estados Unidos, pues, como pueda ser la hospitalidad, como pueda ser la galantería, como pueda ser la amabilidad, como pueda ser el respeto a la familia o a los valores más tradicionales, pues, que en Faulkner parecen no corresponderse con el norte. El norte, la gente que viene del norte siempre es gente que entra con valores materialistas, apisonando un poquito la cultura del sur. Y, por último, desde luego, la lucha entre individuo y sociedad. Y estos temas creo que los retornamos luego cuando hablemos de García Márquez. En cuanto a experimentación, y esto voy a introducir una serie de conceptos, que seguro que les serán familiares y que luego podemos incluso ver en algún texto, si les interesan las preguntas, pues, tenemos desde luego el fluir de conciencia, que es tan típico del modernismo y que se convierte también en la marca de Faulkner. Es un fluir de conciencia no exactamente igual que el de Virginia Woolf, pero también que utiliza muchísimo los narradores múltiples, no fiables, contradictorios, con lagunas. Muchos de sus personajes se pasan la novela entera intentando reconstruir qué es lo que ha pasado. No solamente porque hay muchos narradores, sino porque cada narrador tiene como su intención oculta de qué quiere contar de lo que ha pasado. Las frases larguísimas, sin puntuación, con estructuras complejísimas. Y esto, como decía Faulkner, a Faulkner una vez le preguntaron qué pasa si hay un lector que se ha leído una novela suya, que se ha intentado leer una novela suya o un capítulo suyo, una vez, dos veces, tres veces, y no lo entiende. Y dijo Faulkner, pues, que lo lee una cuarta vez. Y es cierto que muchas veces leer a Faulkner es un ejercicio de perseverancia que al final, desde luego, compensa. Pero, bueno, Faulkner no es una lectura que podamos hacer, por ejemplo, en el metro o un ratillo antes de dormir. Hay que hacer otras lecturas para eso. Pero, desde luego, es una lectura que compensa y que no es ni mucho menos imposible. Y me gustaría acabar, precisamente, hablando del discurso del premio Nobel de Faulkner. En primer lugar, para que lo oiga alguien. Porque una cosa que hizo Faulkner, Faulkner era muy tímido, muy tímido y muy reservado también respecto a su intimidad. Y a él todas estas cosas no le gustaban nada. De hecho, estuvo a punto de no ir a aceptar el premio. Y cuando fue a dar el discurso, lo que hizo fue poner, ser un hombre muy menudito, se puso muy, muy lejos del micrófono y empezó a hablar muy bajito y con un acento sureño prácticamente incomprensible. Pero lo que dijo, sin embargo, yo creo que resuena con la idea que tenemos de la gran literatura, de lo que esperamos muchos que haga la literatura. Él dijo que entendía que el premio Nobel era una cosa que correspondía al trabajo de toda una vida, dice él, en el sudor y la agonía del espíritu humano. Y este es su proyecto narrativo, este es su proyecto de lo que debe hacer el escritor. Y de hecho, su discurso del Nobel habla sobre lo que deberían hacer los escritores que vengan detrás de él, los jóvenes, cuál es su responsabilidad. Así nos dice, efectivamente, una de las cosas más conocidas es, me niego a aceptar el fin del hombre, algo que influyó muchísimo a García Márquez. Y Fonglin nos dice que sobre lo que él quiere escribir, y aquí sí la estoy citando, dice que son las viejas verdades y las realidades del corazón, las verdades universales en las que la historia es efímera y está condenada a morir, el amor y el honor y la caridad y el orgullo y la compasión y el sacrificio. Y luego nos dice que escribir es un privilegio, es exactamente un privilegio el poder escribir, y que por tanto la obligación del escritor es aligerar el corazón del hombre para ayudarlo a resistir, al recordarle el valor y el honor y el orgullo y la esperanza y la compasión y la caridad y el sacrificio que han sido la gloria de su pasado, del pasado del hombre. No basta con que la voz del poeta sea un mero registro del hombre, ha de ser uno de los apoyos, de los pilares para ayudarlo a perdurar y prevalecer. Y esto resuena con el final de El ruido y la furia. El final de la quinta parte, que no estaba en el original, pero que se añade con la edición del Faulkner portátil de Cowley, pero la quinta parte, que es como una especie de resumen de cuál es la historia de los Compson en América, y al final la última frase con la que se queda resonando la novela, y con la quiero también terminar esta breve introducción, es Y perseveraron. Y eso es lo que yo creo que hace la literatura de Faulkner. Gracias. Gracias. Vamos a ver, es muy difícil, bueno, ante todo agradecer a la Casa de América esta invitación a volver a hablar aquí, que siempre es muy grato en este ambiente tan, en este escenario tan curioso. Ustedes saben que en este edificio hay fantasmas. A menudo sentados aquí. Bien. Es muy difícil a mi modo, a ver, si uno se plantea la comparación entre Faulkner y García Márquez sin conocer ciertos datos, dices, pero ¿por qué esta comparación? Porque realmente son el agua y el aceite. Yo comparto bastante de lo que ha dicho Carmen, soy menos optimista que Garmen, quiero decir que creo que Faulkner efectivamente es bastante difícil. El secreto, creo que lo dio él mismo en alguna parte. El secreto para leer a Faulkner es que hay que leerlo en orden, salvo los dos primeros libros que están, que no tienen nada que ver, el resto, Faulkner escribió un solo libro, es una especie de Proust, pero que dividió por razones comerciales o por razones de temporalidad o lo que sea. Entonces, si uno no ha leído el tercer libro cuando está a la altura del sexto, no entiende nada. Y una vez comprendido eso, se lo entiende bastante fácilmente. Pero no me quiero meter en el terreno de Carmen y simplemente mencionar que el hermetismo de Faulkner es todo lo contrario de la claridad de García Márquez. Faulkner es un escritor extremadamente hermético, entre otras cosas, porque en ciertos momentos se reía carcajadas de la gramática, de la ortografía, inventaba su propio lenguaje, inventaba conjugaciones verbales inexistentes, su vocabulario es extraordinariamente rico, a diferencia de García Márquez, todo lo contrario. No digo que García Márquez no tenga un vocabulario rico, sino que el objetivo número uno de García Márquez es la claridad. De todas maneras, mi pequeñísima intervención va a hacerles llamar la atención, subrayar unas cuantas coincidencias que a la larga creo que terminan haciendo comprender algunas cosas. García Márquez, Faulkner lleva a García Márquez 31 años. El tiempo es suficiente para que sea la generación anterior, para que sea un maestro. Y así lo vivió García Márquez. García Márquez era un pobre estudiante, cuando digo pobre es que era pobre, pobre es la unidad, en Barranquilla, Colombia, cuando un compañero y un bohemio, y un periodista bohemio y medio borracho, etcétera, etcétera, cuando un compañero suyo, rico, que estudiaba en Estados Unidos, llamado Álvaro Cepeda Samudio, intelectual y escritor también, fue trayendo en sus vacaciones a Barranquilla, fue trayendo los escritores importantes en ese momento. Escritores de vanguardia, que en ese momento en Estados Unidos ni siquiera eran demasiado conocidos. Y uno de ellos fue Faulkner. Eso ayudado de un ambiente intelectual interesante, con unos cuantos jóvenes colombianos bastante despiertos, y con la ayuda de un emigrado español que se llamaba Ramón Viníez, un emigrado catalán que luego aparece en Cielo y en Soledad como el sabio catalán, y que era un librero, un hombre extremadamente culto y extremadamente sabio, pues configuró un ambiente en el que Faulkner se convirtió en una especie de maestro importante, cosa que ha sido siempre. Faulkner es lo que Brown llamaba un escritor de escritores, un maestro de escritores. A lo mejor no es tan popular entre la gente, lectores normales y corrientes, pero muchos escritores lo toman como maestro. Veremos que incluso en España hay bastantes seguidores. Otra pequeña coincidencia, los dos estuvieron en París de jóvenes, y los dos de una manera parecida. Faulkner se alistó en las fuerzas armadas, en las fuerzas aéreas canadienses, con la intención de ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no pudo, pero el viaje o la peripecia le permitió para estar un tiempo en París. Tiempo que es definitivo por la soledad, París yo creo que es una ciudad bastante dura, por la soledad y por lo mucho que aprendió de cultura europea, y particularmente por lo que aprendió de pintura. Cuando Faulkner regresó a Estados Unidos, su primera intención, o su segunda, fue crear una novela cubista, que fue Mientras ha venido, As I Lay Dying. Es la historia de un cadáver que están llevando un montón familiares y demás, y la novela está construida a partir de los monólogos entrecortados y mezclados de todos estos personajes. Y es lo que Faulkner entendía por una novela cubista, novela que fue escrita en circunstancias muy peculiares, en fin, hay mucha leyenda en torno a cómo fue escrita esta novela. Años más tarde, en los años 50, García Márquez, corresponsal de un periódico colombiano, del segundo periódico colombiano, El Espectador, en París, se quedó sin esa corresponsabilidad porque en Colombia había habido un golpe de Estado a cargo del dictador Rojas Pinilla, que había cerrado el periódico, y García Márquez se quedó con una mano sobre otra, y el periódico le mandó un cheque para el billete de regreso, García Márquez cambió el cheque y se quedó en París, y lo pasó bastante mal, lo pasó muy mal, mucho peor que Faulkner. García Márquez en París llegó a pasar hambre, llegó a pasar a hacer un caldo con dos, o sea, más de un caldo con un solo hueso, llegó a vender botellas, y llegó hasta a ser detenido por la policía porque lo tomaban por argelino revolucionario de la época. En ese ambiente de desesperación, García Márquez escribió un libro fundamental que para muchos analistas o comentaristas hay quien lo sitúa incluso a la par que decían en Soledad, por lo mucho que implica, que es El coronel no tiene quien lo escriba. Para entonces, para cuando García Márquez ya escribió, el coronel no tiene quien lo escriba, García Márquez ya había escrito una novela, su primera novela, que se llamaba La hojarasca, y La hojarasca es una novela que si se publicara la acusarían de plagio de Faulkner, porque es una novela totalmente Faulkneriana, que recoge el ambiente de Mientras agonizo, también As I Lay Dying, que trata de un cadáver, del velatorio de un fulano, que además es un coronel. Es un velatorio. Y la novela gira en torno a ese velatorio, exactamente igual que la novela de Faulkner. Vamos progresando, coincidencias que me parecen reveladoras. Tanto García Márquez, y esto me parece decisivo, yo creo que Faulkner no hubiera sido el maestro de García Márquez si Faulkner no hubiera tenido un abuelo, un abuelo que convirtió en héroe. Y que García Márquez también tenía un abuelo importantísimo que también convirtió en héroe. Por eso se agarró García Márquez de Faulkner, en buena parte. Por eso lo convirtió en un ídolo, en un maestro. Faulkner, como ha explicado muy bien Carmen, Faulkner pertenece a una aristocracia sureña, los Faulkner, que al principio no tenían la U, eran los Fagner, de ascendencia escocesa, y en el ambiente del sur, el abuelo de Faulkner fue un héroe de la guerra civil, de la guerra de secesión norteamericana. Y se convirtió en un héroe, y en ese personaje que está en todas las poblaciones del sur, que es ese coronel o general o lo que sea del ejército, que está en la plaza central de todas las poblaciones del sur. Bien, y es un personaje fundamental de la saga esa, de los Sartoris, de la familia aristocrática de Faulkner. Pues García Márquez, García Márquez era el hijo, me parece que 16, tampoco estoy muy seguro, no sé si era el 16 o el 14, hijo de, decimos sexto hijo, del telegrafista de Aracataca, que él siempre lo reivindicó, el telegrafista de Aracataca, es decir, una clase humilde. Luego yo estaba en Aracataca, en Aracataca, y no tan humilde, es decir, pasa como con Miguel Hernández en España, que decimos, oye un alumno me lo decía, oh, Miguel Hernández era un pobre cabrero, no tan pobre, no tan cabrero, era el hijo del rico del pueblo, etcétera, etcétera, lo cual no le disminuye para nada. La casa de García Márquez no estaba nada mal, no estaba mal. Pero el caso es que tenían 16 hijos, y no había sitio. Entonces mandaron, cosa que se hacía, me imagino que se hace en algunas familias de este tipo, mandaron a los niños a vivir en casa del abuelo, y entre otros García Márquez. Y García Márquez se crió con su abuelo, su abuelo que se convirtió en un ídolo, fue el que le llevó efectivamente a conocer el hielo, y el que le descubrió la magia de las palabras. El abuelo era el señor enamorado del idioma, y en cada ocasión que se descubría una palabra nueva, iban y decían, ven, vamos a consultarlo en la enciclopedia, en el diccionario. Con su costumbre que García Márquez hizo toda su vida. Ese abuelo, García Marquiano, es también un héroe a su manera, porque también fue un guerrero en las 36 guerras que perdió el coronel Laureliano Buendía, en las típicas guerras del siglo XIX colombiano, que enfrentaron a liberales y conservadores, y que constituyen la esencia de la guerra civil que vive ese país desde siempre. El abuelo García Márquez combatió a las órdenes del general Uribe, que es una leyenda en Colombia, un caudillo importantísimo, y que una vez retirado, después de la paz de no sé cuántos, donde les tomaron el pelo, en fin, ese tipo de cosas, de derrota, este hombre se fue a refugiar en su pequeña aldea del Caribe colombiano, una aldea bastante remota, donde fue a esperar su pensión, que nunca llegó, que nunca llegó. De esa desolación, de esa derrota, de esa falta de reconocimiento, de ese pasado mítico lleno de guerras y combates, y etcétera, nace el hijo de, nace la pasión de García Márquez por su abuelo, que inspira en buena parte el coronel Laureliano Buendía de Cienes de Soledad y otros personajes como el coronel, como el coronel del coronel no tiene que la esquiva. Como ha explicado muy bien Carmen, los dos, y eso también para García Márquez, fue un acontecimiento, un descubrimiento. Piensen ustedes que la costa colombiana, la costa del Caribe colombiano, en cierto modo, no quisiera exagerar demasiado las similitudes, pero en cierto modo puede recordar al sur de Estados Unidos. Quiero decir, es una costa marginal, tiene otra cultura, ahora profundizaremos en ello, tiene otra cultura, ha sido postergada, y se parece bastante al sur de Estados Unidos, entre otras cosas, que es muy caliente, por ejemplo, es una zona muy caliente, remota, perdida del mundo, etcétera, etcétera. Y en una cultura, en el momento en que García Márquez está empezando a aprender, ese estudiante, etcétera, etcétera, en una cultura totalmente centralista, donde lo que importa es la cultura central, es decir, Bogotá, los Andes, la cultura indígena, no la cultura negra de la costa, sino la cultura indígena, para García Márquez es un hallazgo, dice, o sea que esto se puede, el sello de correos que decía Carmen, resumir el mundo en un sello de correos, esta es la mía. Fogner crea Yocapanataua, yo creo un sitio que se llama Macondo, que por cierto sigue siendo un misterio, en el fondo, yo seguro que he estudiado el tema bastante, sigue siendo un misterio de dónde salió la palabra Macondo, probablemente de una caja de plátanos. O sea, ¿puedo resumir el mundo en un sello de correos, en una pequeña aldea? Y en diciembre, en Soledad está clarísimo, la pequeña aldea empieza con el origen del mundo, cuando el mundo era tan antiguo que las cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo, como dice García Márquez, y también a cargo de quiénes, de unos aristócratas, que fueron los que primero llegaron, los artoris en Yocatánaguagua, los Buendía en Macondo, sujetos a la llegada, a la aluvión de los huevos ricos, de los gángsters, de los que ferían el mundo. Un mundo idílico, en cierto modo idílico, heroico, corrompido por la llegada de los huevos. He de decir que esto tampoco es un invento de Faulkner, es decir, se le atribuye a Faulkner y tiene una enorme incidencia en la literatura contemporánea, por ejemplo, de esa misma ascendencia, proviene la región de Juan Benet, español, del español Juan Benet, o proviene la Santa María de Juan Carlos Zanetti, que tenemos ahora una exposición aquí. Sigue siendo una concepción tal, que a su vez no es original de Faulkner. Faulkner la descubrió en Balzac, probablemente en su época de París, aunque no es obligatorio que haya tenido que ir a París para descubrir a Balzac. Y a su vez Balzac la había descubierto en la Biblia. Eso viene desde la Biblia, la repetición de personajes, que es un gran hallazgo. Lo digo como escritor. Yo, después de mi primera novela, perdón por citarme, después de mi primera novela quedé tan entusiasmado con mis personajes que era incapaz de matarlos, de olvidarme de ellos. Y efectivamente han ido reapareciendo y se ha ido creando una red de mis personajes que han ido repitiendo en otras novelas. Es una golosina muy apetecible para cualquier escritor. Incido en lo del sur y lo de la costa. Fíjense que, y me he dado cuenta a la hora de preparar esta ponencia, fíjense que las dos regiones comparten muchísimo más de lo que parece. Las dos regiones son negras, son de ascendencia negra, son mulatas, y las dos regiones tienen algo importantísimo, tanto para Faulkner como para García Márquez, que es la música. García Márquez, Faulkner, que era un apasionado del silencio, pero también de la música, no estoy demasiado seguro que fuera un fan, que gustara de las músicas negras de su tierra, pero en todo caso era una persona que conocía muy bien su tierra y para García Márquez, García Márquez es más melómano que cualquier otra cosa. García Márquez tenía más una discoteca que una librería, como es público y notorio, García Márquez los libros se estaba compartiéndolos con su mujer, los estaban leyendo al mismo tiempo, arrancaba la mitad, le daba la mitad a su mujer y seguía leyendo el otro. No tenía una biblioteca García Márquez, por lo visto, pero en cambio tenía música, y era un gran melómano y era un gran experto y cualquiera que sepa un poquito del Caribe colombiano o de Colombia sabrá que ahí se mama la música, más que cualquier otra cosa y es importantísima la recepción musical. En mi libro sobre García Márquez yo incido en la importantísima, en la música como una presencia, como una influencia absolutamente definitiva, lo mismo que una concepción, pero esto no viene al caso, lo mismo que una concepción muy peculiar del humor que en Colombia se llama la mamadera de gallo y sin el cual no se puede comprender a García Márquez. Años después, después de una serie de peripecias, García Márquez, cuando yo estaba casado, tenía un niño, su mujer estaba esperando el segundo, García Márquez tuvo que salir a escape de Estados Unidos donde era delegado de la agencia de prensa cubana, prensa latina, y estaba en Nueva York y en un determinado momento la tensión de la guerra fría, etcétera, incluso era posible que atentaran contra él o por lo menos le pelearan. Entonces salió a escape y salió a escape en autobús con su mujer, su niño en una cesta y su otro niño y la mujer esperando otro niño. Y cruzaron, cruzaron, fueron en coche a México, en autobús a México, en el año 1960. Ese viaje en autobús, me imagino que de la Greyhound, etcétera, atravesando el sur de Estados Unidos fue definitivo porque García Márquez comprendió que esas tierras, lo vio personalmente como reportero, esas tierras desoladas del sur y demás tenían mucho que ver con la guajira, la naricita de arriba de Colombia, desértica, donde García Márquez había estado vendiendo enciclopedias de puerta a puerta. Y termino con dos pequeños detalles, dos pequeños que no detallese. La aportación más importante de Faulkner a García Márquez, sin la cual no se comprende García Márquez, es una idea que me parece genial. Y es que la idea de Faulkner de que la novela es una forma de la poesía. Faulkner sostenía esa idea. Faulkner era un gran lector de poesía, un gran literato en el más noble sentido de la palabra y tenía esa idea que la novela, a diferencia de esta onda rompiendo con la tradición estendaliana según la cual la novela es un espejo al borde del camino, etcétera, etcétera, o sea, un apogeo utópico, realista, no, por el contrario, para Faulkner la novela es una construcción, una construcción poética a través de una visión sesgada de la realidad, sin ninguna pretensión de espejo, sin una visión absolutamente personalizada de la realidad. Eso para García Márquez fue decisivo. Y no es comprensible, no digo toda la obra de García Márquez, pero no es comprensible Ciena en Soledad y El otoño del patriarca, un libro interesantísimo, pero un libro para especialistas, desgraciadamente, sin comprender eso, que está construido como un poema. Ciena en Soledad es un poema, es un gigantesco poema, lo mismo que El otoño del patriarca. Esa idea, que dicho sea de paso, también a mí me ha cambiado mi forma de ver la novela, es decisivo. La idea de que la novela es una forma de la poesía. Y después, otra cosa que me parece fundamental, y ya termino con esto. Faulkner dio a The Paris Review, una revista que seguramente muchos de ustedes conocen, una entrevista de norteamericanos en París, literata, de literatura, que tiene desde tiempo inmemorial una entrevista que es fundamental. Una entrevista sobre los métodos de trabajo de los escritores. Para cualquier escritor es un ojo por la cerradura del taller de los escritores muy interesante. Y la entrevista con Faulkner es legendaria. Y donde dijo una serie de ideas, entre otras cosas, porque nunca se prodigó demasiado, que han prevalecido y la repetimos y demás. Y le preguntaron sobre su visión de la escritura y la visión del escritor, etcétera, etcétera. Y Faulkner contestó que el trabajo del escritor está compuesto por 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de trabajo. Eso exactamente fue la guía que tomó García Márquez para escribir, donde siempre fue un galeote de la escritura, de la disciplina y, por supuesto, el talento le venía de niño, pero la disciplina y el trabajo lo aplicó toda la vida. Ya está. Con esto podemos seguir debatiendo. Pues yo creo que vamos a aprovechar que ya el profesor Pedro Sorel ha comenzado a unir la obra de Gabriel García Márquez a la de Faulkner y quizá vamos a dar un, vamos a ir a intentar abarcar todo esto porque son dos obras demasiado largas como para dedicarles aquí una hora, pero quizá ir de lo más general a lo más particular, si les parece bien. Y, bueno, yo me vuelvo a unas palabras de Gabriel García Márquez que dijo en 1967 sobre Faulkner. Dijo, fue cuando lo leí que entendí que yo debía escribir. Y creo que esto nos va a hablar de un proyecto ficcional y que es lo que, además, Vargas Llosa en su famosa historia de un deicidio, que es, de alguna manera, su tesis sobre la obra de Gabriel García Márquez en el capítulo 2, creo que es, el capítulo lo estoy diciendo de memoria, no lo sé seguro, habla de la mayor influencia que tuvo Faulkner en Gabriel García Márquez y hablaba de un proyecto ficcional, un proyecto de escritura. Algo ya has comentado cuando has empezado a hablar de, digamos, al comparar tantas obras, pero creo que podemos ver, de alguna manera, el proyecto ficcional que tenía Faulkner, el proyecto ficcional que tenía Gabriel García Márquez y si realmente hay una influencia en esa totalidad. No sé si alguna... Yo creo que el proyecto ficcional de Faulkner parte de una cosa que ya ha adelantado Pedro y que me gustaría insistir ahora que es que él lee muchísimo, lo lee todo, es un lector voraz, no acaba sin ir al bachillerato, estudia unos meses en la universidad, no está muy claro cómo lo dejar entrar en la universidad, seguramente por la influencia de su padre, estudia unos meses y se da cuenta de que no le interesa, a él lo que le gusta es escribir y leer, le gustan otras cosas también, le gusta mucho el bourbon y esto entronca un poquito con lo que comentaba Pedro de disciplina porque es uno de los pocos escritores que consigue pasar mucho tiempo borracho pero también tener mucha disciplina y pasar muchas horas al día escribiendo haya resaca o no haya resaca, pero el caso es que le gusta muchísimo, muchísimo leer, no me consta tampoco que tenga una biblioteca, no es el tipo de escritores que luego su biblioteca se puede visitar y esta catáloga no ha aparecido, pero es cierto que lo leyó prácticamente todo y empieza además su influencia literaria, empieza por lo que has comentado, la Biblia por ejemplo o la tragedia griega por ejemplo, no es nada raro encontrarse por ejemplo en Absalón, Absalón creo que es donde tenemos una esclava negra que se llama Clitemnestra, bueno Cliti para los amigos, se llama Clitemnestra, Absalón, Absalón, de nuevo, referencia bíblica con lo cual él ya trae todas estas resonancias míticas y también de tragedia, de tragedia de altura y esto se une con todas las influencias literarias que le van viniendo pero yo creo que sobre todo su proyecto narrativo es mucho más orgánico, él empieza a escribir, empieza intentando encontrar su propia voz, como ya has dicho Pedro, las dos primeras obras la verdad es que son interesantes para enmarcarlas una vez que se han marcado con el resto de la obra de Fockner pero tampoco son sus grandes obras, tiene una serie de obras en las que se está encontrando y luego a partir de cuando él encuentra este condado ficcional se encuentra y se da cuenta además de una cosa que también hace García Márquez que es decir, yo puedo crear aquí mi propio mito, mi propio mundo, mi propia mitología en la que voy a tener personajes que entran y salen de las novelas que de repente son un personaje en Absalón, Absalón y le voy a encontrar luego más tarde como uno de los narradores también de El ruido y la furia por ejemplo, con lo cual crece de forma muy orgánica su proyecto narrativo siempre pensando yo creo en que su trocito de tierra o el sur es realmente como una especie de universo donde caben los grandes valores morales por los que uno debe preocuparse y también con la concepción constante de que la escritura es una manera de recordar al hombre este tipo de valores pero yo creo que es un crecimiento muy orgánico y que aparece relativamente pronto también y efectivamente él se va desarrollando tiene algunas obras que son un poquito más irregulares por ejemplo yo recuerdo con bastante terror haber leído Pylon que es una obra el caso es que luego la película está bien la película es interesante sí, sí, sí la película es interesante pero la verdad es que la novela es una especie de despropósito Fable también una fábula es una novela que en fin es un poquito complicada porque yo creo que ahí él se va demasiado de su estilo y se pierde un poquito en el estilo pero realmente es muy interesante ver como va creciendo de forma orgánica y como efectivamente está escribiendo siempre sobre lo mismo siempre con personajes que se pueden reconocer con sagas familiarias los actores los Snopes los Compson van entrando y saliendo y al final yo creo que el resultado es una cosa muy orgánica que el que ha leído todas las obras de Fonger sabe reconocer muy bien tengo la sensación de que en García Márquez pasa algo parecido también tenemos un problema que yo también escribí un ensayo sobre Fonger y me encontré un ensayo biográfico y me encontré con una dificultad igual que con García Márquez muy grande y es que son un par de mentirosos extraordinarios lo cual es el resultado es maravilloso el resultado son sus obras pero encontrar en sus testimonios biográficos o parecido algo que se asemeje a la realidad es bastante difícil García Márquez por un lado era un hombre que convertía todo en anécdotas y si encontraba una frase resultona la convertía es decir pasaba por esa frase resultona García Márquez empezó a escribir cuando tenía 13 años en el colegio quiero decir García Márquez era un niño pobre ya hemos visto de la costa colombiana que lo manda con una beca al altiplano colombiano es decir a los Andes a pasar frío a una población que se llama Tipaquirá bastante desangelada al lado de Bogotá donde está en un internado básicamente marxista los profesores eran muy muy marxistas donde se aburría como una ostra donde no entendía nada donde pasaba frío y donde pasaba los domingos leyendo literatura española los clásicos que era lo que había en la biblioteca de psicología García Márquez se formó leyendo el siglo XVII español leyendo la poesía clásica que quería ser escritor es evidente lo que quería ser desde los 12 o 13 años la prueba es que sus primeras colaboraciones periodísticas y se lo repulsaban sus compañeros periodistas es que era demasiado literato y menos mal en esos maravillosos periódicos de esa época colombiana donde de lo que se trataba era de rellenar páginas le permitían afortunadamente le permitían hacer lo que le daba la gana entonces sus primeras columnas eran totalmente literarias sus primeras columnas en los periódicos de la costa colombiana eran periódicos completamente literarios eso por un lado después Fockner es un personaje extremadamente difícil es más complejo Fockner que García Márquez tiene una cabeza más laberíntica pero su su dificultad fundamental corrígeme si me equivoco es que no cree en la verdad Fockner no cree que exista algo tan propio de su cultura descendientes del positivismo grosajón como es el dato su libro más interesante más importante y el más difícil que he leído en mi vida que se llama Absalón es la sucesión de doce versiones de un mismo hecho y al final no existe la versión definitiva la versión definitiva es la del lector y cada lector tiene la suya entonces Fockner de chico a los 20 años decía que era hijo de un cocodrilo y de una esclava negra le preguntaban su biografía decía yo soy hijo de un cocodrilo del Mississippi pero totalmente en serio y respecto a lo que dices tú del alcohol es mucho cuidado yo detesto meterme en la mitología alcohólica y drogadicta de los escritores yo creo que hay mucho mito etcétera Fockner que sin duda alguna era un alcohólico muy serio y que murió a resultas de la última borrachera de una caída de caballo etcétera era un alcohólico muy serio pero un alcohólico muy especial era un alcohólico que al día siguiente de una borrachera descomunal era capaz de reproducir el diálogo el diálogo que había sostenido con alguien frase a frase eso no conozcan muchos borrachos que sean capaces de hacerlo eso es un talento muy especial entonces es muy difícil saber en qué momento comienza a gestar el proyecto narrativo esto Fockner por supuesto lo vistió de elegantísimo de elegantísima butada cuando Anderson le dijo que estaba escribiendo un libro y la mujer le mandó decir que le apoyaría si no le hacía leer a Anderson el manuscrito pero eso son butas eso queda muy bien queda muy elegante pero probablemente no es cierto es decir empezó a desarrollar y luego resultó que tenía una tenacidad de escritor realmente impresionante y se empeñó en escribir libros absolutamente imposibles como El ruido y la furia sabiendo o creyendo que no iba a tener editor hay que ser muy escritor para hacer una cosa así o sea a Fockner lo habían echado de su editorial que se llamaba Favre & Favre y él estaba empeñado en un proyecto imposible que efectivamente es un libro dificilísimo y complicadísimo que es El ruido y la furia que son tres monólogos de tres niños con la peculiaridad de que el monólogo de uno de ellos que es el primero de todos encima es tonto el niño es tonto hay que ser muy hay que en fin es otra época de la literatura hoy un escritor llega con ese manuscrito a un editorial y lo entierran o lo entienden o lo detienen le mandan el servicio de seguridad Fockner incluso en aquella época creyó que no lo iban a publicar porque lo habían echado de una determinada editorial lo que no sabía es que uno que un editor de esa editorial se había ido a otra a crear otra y que con la idea de que Fockner era un genio y lo llamó pero mientras tanto había escrito ese libro pensando que no iba que iba a ser un escritor sin editorial hay que ser muy escritor para eso perdón no no yo no pensaba interrumpir llegó a ofrecerse también perdona si no me equivoco llegó a ofrecer dinero para que le publicara una cosa sin que tuviera que intervenir un editor en plan no quiero que un editor me lo estropee entonces yo esto lo mando tal cual y tú dime cuánto tengo que pagar para que nadie me lo mire y para que salga publicado mi visión o el libro que quiero publicar no recuerdo exactamente cual es pero publicó su primer bestseller que es su novela policiaca que no recuerdo como se llama santuario y empezó a tener un poquito de éxito después de haber publicado cinco o seis poquito de éxito significó que había vendido tres mil ejemplares que tampoco es para tirar cohetes incluso en aquella época y entonces dijo bueno a partir de ahora no aceptaré nunca más que me vuelvan a tocar un texto y esa era una de sus condiciones por supuesto a partir de cierto momento ya nadie le quería tocar un texto a Faulkner que evidentemente era un como le dijo su editor después le dijo que perdía dinero a Rodos donde están esos editores perdía dinero a Rodos con él pero le dijo señor Faulkner usted no nos lo podemos no nos podemos permitir no tenerlo usted en nuestro catálogo hoy en día dice es un editor o un autor que pierde dinero y es el editor el que encierra mi corazoncito de editor ahora mismo está roto total pues yo no lo he dicho yo soy editora hablando de antes mencionabas lo del lo del plagio de que lo hubieran acusado de plagio a Gabriel García Márquez si hoy día se publicara la hojarasca así de golpe pero es que hay antes por eso preguntaba un poco lo del proyecto ficcional porque el de Faulkner estaba digamos una vez has leído dos tres novelas yo tengo que lamentar que solo he leído tres novelas de Faulkner ya entiendes cuál es el proyecto ficcional precisamente por esos personajes que aparecen desaparecen y porque al fin y al cabo los temas de alguna manera son más o menos los mismos y volviendo sobre sí mismos de alguna manera siempre con un twist pero Gabriel García Márquez lo sabía antes de la hojarasca porque precisamente en esos cuentos barra ensayos que luego se reunieron en Ojos de Perro Azul por ejemplo ya hay un cuento que está basado si no me equivoco en uno de los monólogos de Sound and the Fury que es El ruido y la furia que es el de Nabo no sé si así es y no más aún todavía y eso fue muy emocionante para mí yo hice mi entese sobre la labor periodística de García Márquez y me leí toda la obra periodística con mucho placer por otra parte de García Márquez pues no fue mi emoción cuando vi una columna escrita a los 20 años en un periódico de Barranquilla Colombia una columna que era un texto de Faulkner era como un texto de Faulkner hablando ya del coronel diciendo esto ya estaba a los 20 años a los 20 años García Márquez ya estaba pensando en el coronel Aureliano Buendía ¿por qué? porque había leído a Faulkner y tampoco García Márquez en Barranquilla lo llamaban trapoloco los taxistas imagínense el panorama de ese periodista bohemio que dormía en un burdel tampoco es que fuera un pozo de erudición ni un pozo de lecturas leyó lo que le llegó y una de las cosas que le llegó fue Faulkner y dos o tres años más tarde definitivo Kafka en Bogotá y unos años más tarde también definitivo Juan Rolfo en México y con eso construye con eso esas influencias son fundamentales pero de lo que había leído García Márquez que no fuera la poesía del siglo de oro era Faulkner se agarró se agarró a eso como un clavo no digo que se agarrara a eso le abrió las puertas Faulkner le abrió muchísimas puertas le dio muchas claves parece de hecho que leyó esos libros estando enfermo dicen por lo menos dicen las historias de la literatura estando enfermo en no me acuerdo cual pueblo de Colombia donde fue porque tenía una pulmonía y le llegaron esas cajas que le mandaba Cepeda Samudio donde documentado estaba que había Virginia Woolf que antes mencionabas Joyce Huxley Hemingway Stain Miller y Faulkner o sea que es bastante claro lo que leyó pero claro volvemos a lo que decías de la butat él dijo en el 67 que fue cuando leí cuando ya él realmente había empezado a escribir antes por lo menos los ensayos yo creo que sí bueno seguimos si quieren metiéndonos un poco más yo antes de darle la palabra a ustedes que seguro que tienen más de una pregunta y seguramente más interesantes que las mías quería dar un paso más abajo ya que estamos en realidad el título que le habían puesto al ciclo de hoy hacía referencia directamente o más directamente quizá a Absalom Absalom y 100 años de soledad por lo menos la presencia de Macondo es más fuerte ahí y aunque podemos extenderlo a todas las a todas las obras que tal si empezamos a hablar ya más directamente de esos demonios transformados en temas que también Vargas Llosa hace referencia cuando habla de Fogner y de Gabriel García Márquez de demonios personales de demonios históricos y de demonios culturales entonces quizá por los demonios personales por esa guerra civil de la que hablabas antes que también está presente en Colombia podíamos empezar a ahondar en temas Sí lo que pasa es que fíjate que yo en el caso de Fogner creo que están más interesados en los demonios que acabas de mencionar más históricos y más culturales es decir en sus demonios hay autores que son muy claramente autobiográficos o que están metiendo ahí su vida en las obras y yo creo que a Fogner le interesa eso menos que todo lo que es la sensación de culpa que arrastra el sur y que arrastra él como parte de una clase social muy específica del sur con lo cual todo lo que se vea de personal pues a lo mejor viene filtrado por eso pero es muy difícil encontrar personajes más allá del abuelo que mencionabas que da forma al coronel Sartoris es muy difícil decir aquí está Fogner o aquí está lo que le pasó a Fogner o aquí está la mujer de Fogner de la que se enamoró cuando era pequeñito o ella se enamoró de él y tardaron luego dos matrimonios en casarse eso es muy difícil de encontrar sin embargo lo de los demonios históricos y culturales desde luego los demonios históricos un escritor sureño no puede escribir incluso hoy en día y cuidado que han pasado ya años y años de la guerra de secesión no puede escribir sin hacer referencia a cómo queda el país cómo queda Estados Unidos dividido en dos después de la guerra de secesión y esto es una cosa que se sigue notando incluso todavía viajando por Estados Unidos y tampoco se trata de ir a buscar como partes muy muy profundas de un estado donde todavía se vean muchas banderas confederadas no es eso es una especie de sensación de que hay dos culturas distintas y también que el norte ha tenido un proceso en el que el sur se ha quedado de alguna manera estancado y eso era mucho mucho más fuerte todavía cuando está escribiendo Fogner y Fogner realmente está escribiendo constantemente sobre esto sobre cómo superar esos demonios Fogner que por un lado se le entendió muy mal cuando él hablaba sobre los afroamericanos porque él realmente nunca sí que llegó a decir algo así como en el sur ahora mismo el blanco y el negro son reconciliables tienen experiencias tan tan distintas que entre ellos no se pueden comprender hoy por hoy y dijo me pregunto si en el futuro será posible que entre ellos se entiendan claro esto lo está diciendo pues en el cuarenta y tantos o quizá en el cincuenta y algo y entonces esto se entendió y de hecho tuvo polémica con algunos sitios afroamericanos que decían algo así como no puede ser que una persona que no se llama racista está diciendo esto sin embargo yo no considero a Faulkner racista es que realmente cuando todavía Faulkner está escribiendo es muy difícil entender cómo se puede vivir también todo esto teñido por la culpa eso de que la economía del sur se ha basado efectivamente en las plantaciones y en la explotación de seres humanos entonces para él para él el sur y el norte todavía son dos territorios completamente distintos y ese es el gran demonio histórico o cultural que él tiene que intentar superar y por ejemplo lo vemos la raza es constante en Faulkner y cuando no está acaba apareciendo por ejemplo estaba pensando en Absalom, Absalom el origen de la tragedia que se está investigando que es de otra familia no son los narradores principales sino de otra familia aunque Rosa claro forma parte de la familia primera la gran tragedia surge porque el padre ha tenido un hijo con su primera mujer que cuando él se casó y cuando tuvo el hijo no sabía que la primera mujer tenía sangre negra con lo cual el hijo ya de alguna manera es sucio es negro y entonces él decide abandonar a la mujer y abandonar al hijo y ese hijo por esas cosas de la casualidad que es lo que hace que podamos leer ficción muchas veces pues acaba apareciendo con otro nombre y enamorándose de su hija de la hija que ha tenido con el segundo matrimonio y entonces de repente es cuando se da cuenta de que su hija está a punto de casarse ahí hay dos dramas primero está el drama ese del incesto indirecto pero sobre todo el drama grave no es el del incesto el drama grave es el de cuidado que mi hija está a punto de casarse con alguien que tiene sangre negra también y todo esto se arrastra también en Luz de Agosto que es una obra a mí y a mí seguramente y en esto soy un poquillo rara porque es mi popular favorito y no es una elección habitual pero también en Luz de Agosto de nuevo tenemos un personaje pues que es blanco pero que tiene sangre negra que va por la vida haciéndose pasar por blanco esto es una cosa fundamental del fenómeno del passing en la literatura sureña gente que es tan tan clara de piel que tiene algún tipo de sangre negra pero que es tan tan clara de piel que puede pasar por blanca y lo que le pasa a Joe Christmas en Luz de Agosto es esto es un blanco que no es blanco porque tiene algo negro y todo esto de la raza siempre está detrás de todo lo que sucede y de hecho en Absalom Absalom que mencionabas hace un segundito pues al final lo que pasa es que se acaba la dinastía sobre la que está hablando toda la novela se acaba la dinastía y el único que sobrevive es precisamente un descendiente de ese blanco con sangre negra que además se nos da a entender también que está un poquillo retrasado y es muy interesante lo comentábamos hace un segundo Pedro lo de los retrasos en Fog Benji el primer narrador del ruido de la furia es un niño con un retraso muy serio y luego tenemos otros dos hermanos pero ojo los dos hermanos tampoco están nada bien uno de ellos Quentin Compson que de hecho le encontramos primero en Absalom Absalom le encontramos el día que está a punto de suicidarse o el día anterior a suicidarse porque está obsesionado por la pérdida de virginidad de su hermana y está tan obsesionado que eso le acaba creando tal conflicto que se acaba suicidando y el más normal de hecho es Jason el más normal de los narradores y tampoco es muy normal es una persona excesivamente cruel con lo cual también Fogler nos está dando a entender que parte del problema del sur es que las grandes familias acaban siempre en esta especie de degeneración y a veces en Absalom nos sugiere que la única solución es que se queme la casa que se queme la casa se quema de forma accidental pero es la última la única solución es algo así como limpiar purificar con el fuego que es también una cosa tan tan del sur con el fuego purificar y ver si de repente podemos construir algo y la purificación o el fuego como manera de quitarse fantasmas Carmen ha ilustrado otra coincidencia entre los dos extraordinaria efectivamente se me pone la piel de gallina a pensarlo y es que ambos Fogner me imagino que García Márquez lo capta en Fogner tienen una especie de maldición de la maldición genética efectivamente Fogner estaba obsesionado con que todos los hombres todos los hombres de los Fogner todos los Fogner los hombres de los Fogner eran borrachos borrachos de tomo y lomo y violentos la familia de Fogner estaba cruzada de tiros y de balazos y de historias tremendas una vez iban a matar a su padre o a su abuelo no se quien y el bisabuelo dijo si lo matan estará bien hecho porque quien le manda meterse en camas ajenas y esa maldición genética la heredad García Márquez en los Buendía la maldición de los Buendía es que van a tener cola de cerdo es así es la misma historia es muy interesante lo que dices estaba pensando cuáles serían realmente las obsesiones de García Márquez García Márquez pasa por ser un escritor marxista yo no digo que no lo sea o izquierdista o socialista o como quiera me llamarlo comunista yo creo que en el fondo eso no tiene tanta importancia no digo que no lo sea y que no fuera coherente con ello hasta el final de su vida yo creo que más importante que su lealtad comunista que empezó cuando tenía 12 años de edad más importante con eso es su obsesión con el poder García Márquez tiene una verdadera fijación con el poder les voy a contar ya que estamos en familia pero sin que salga de aquí una anécdota que me parece muy reveladora estaba yo con el director del país y me cuesta y estábamos hablando de García Márquez y yo trabajé en el país muchos años y el director me dijo te voy a contar una anécdota que me ha chocado bastante para que le explicara el otro día fue por García Márquez aquí en el Ritz aquí al lado y salíamos en mi coche no salíamos en su coche que tenía permanentemente un Mercedes aparcado a su disposición y de pronto mandó parar el coche García Márquez que no se bajaba de un coche por nadie yo lo vi a entrar en el país a dar la primera conferencia de las clases del máster del país bajo palio lo iban sosteniendo los directores del país iban sosteniendo el palio y García Márquez entraba debajo del palio como una especie de papa y de pronto mandó parar el coche y se bajó para ir a saludar a quien a quien le doy le invito a cenar en Horcher a quien me lo diga a una señora Koplovich una de las dos señoras Koplovich que son las mega empresarias etcétera etcétera tú dices García Márquez hombre seguro que esta señora es muy simpática y muy agradable y se habrá portado muy bien con García Márquez en alguna cena pero bajarse del coche para ir a saludarla un poco extraño ¿por qué? la debilidad por el poder la debilidad por el poder que García Márquez luego tuvo porque al principio era poder el poder los comunistas Castro y los semicomunistas o los calmes de Suecia el sueco y los casi comunistas como François Mitterrand en Francia no, no es que luego cuando ya empezó a ser Nobel y no Nobel y todo este tipo de cosas era la mitad en Colombia no se movía una hoja sin el acuerdo de García Márquez en la época que vivió en Bogotá Gaviria etcétera una serie de presidentes colombianos terminaron contando con García Márquez como alguien importantísimo y es un es un en la gira que hizo por el Nobel en la gira que el cuando le dieron el Nobel García Márquez estaba de gira por toda Europa era la época en que escribía artículos en el país que ustedes seguramente lo recuerdan en el país y en otros el mismo periodo de artículos se publicaba en varios periódicos y hay un artículo impresionantemente revelador que es Mis amigos los presidentes donde hacía un recuento de como sus amigos eran los presidentes Vitoró Olof Palme Felipe González Fidel Castro y señoras guapísimas como Virna Lisi si recuerdo ese artículo lo podría repetar porque era muy revelador y eso se mantuvo hasta el final García Márquez no era ni comunista ni no comunista era una debilidad por el poder otra anécdota que no conoce casi nadie parece ser esto pero evidentemente yo no estaba ahí para escucharlo que un día le preguntaron a Pablo Escobar el gángster colombiano y asesino le preguntaron por qué miraba con respecto a García Márquez siendo así que él se podía comprar 20 García Márquez y Pablo Escobar que era muy listo le contestó a su lugar teniente le dijo porque a este hombre los políticos los presidentes se le ponen el teléfono una hora lo clavó efectivamente que me acuerdo que García Márquez llegaba aquí lo recibía Felipe González lo recibía una hora cuando un presidente en la Moncloa recibía a alguien un cuarto de hora lo recibía una hora dos horas lo que fuera o sea que la verdadera pasión de García Márquez fue sobre todo el poder volviendo a la a la temática algo que mencionabas Carmen y que bueno creo que se relaciona con lo que acaba de decir Pedro es el el tema de la raza pero el tema de la raza no solo entre entre negros y blancos sino que también un tema de clase social que es especialmente fuerte en Faulkner porque es entre blancos y blancos y que tiene que ver también con cierto fanatismo religioso con ciertas corréjeme si me equivoco me estoy metiendo en tu tema pero con fanatismos religiosos y con tradiciones milenarias del sur pero que hoy día no están del todo superadas ni siquiera la raza blanca y negra desgraciadamente y prueba de ello si acaso cabe mencionarlo son las películas recientes estas de las clavitudes etcétera etcétera que vuelven sobre el mismo tema una y otra vez y a las que les acabamos de dar 12 Oscars y tratan el mismo tema que ya está en Faulkner o sea estamos 60 años 70 años después repitiendo la misma historia pero ese tema del racismo dentro de la propia raza blanca que tiene de nuevo que ver con religión pero también con historia tanto en el sur que a mí me sorprende más precisamente porque lo desconozco más la literatura norteamericana pero que también tiene mucho que ver en Hispanoamérica y general y actualmente en cualquier ciudad latinoamericana es tangible la diferencia de clase social y de raza dentro de gente de blanca y que en Gabriel García Márquez también está patente y creo que es algo que también es un punto de conexión entre las cosas porque el colombiano o el peruano medio de clase alta tiene el terror que tienen los actores de que vaya a salir alguien la raza negra puede repercutir hasta 16 generaciones después o sea 16 generaciones después de pronto puede salir un bebé negro y en estas poblaciones mestizas como eminentemente es la colombiana la clase alta blanca bastante blanca lo que tiene miedo es que aquello termine repercutiendo como un como un como un mestizo como un que es el gran terror dentro de este asunto García Márquez a su vez que evidentemente tiene 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 raíces negras también tiene raíces negras es evidente que los tiene aparte que es imposible estar en Colombia y no tener raíces indígenas o negras o lo que sea a no ser que sea es un recién llegado alemán en los años 40 lo que se me ha ido se me ha ido la paloma se me ha ido lo siento me cogeré después comento una cosilla y mientras lo vas tú sí, sí, por favor lo de la raza y lo de la clase es que en el fondo es la necesidad tan humana que hay lo que pasa es que lo podemos cifrar en esto de raza de crear un otro de lo que no soy yo y esto puede ser puede tomar el lugar por ejemplo en Estados Unidos ya sabemos que no necesariamente en el sur en todo Estados Unidos pues la gente que tiene un poquito de dinero prefiere vivir a las afueras tener una casa bonita en las afueras donde vive gente como ellos vive gente de su clase social vive gente también incluso de su misma raza y el otro la ciudad el que vive en la ciudad no ahora mismo que ya las ciudades son bonitas y tal pero bueno en los años 20 por ejemplo en los años 30, 40 el que vive en la ciudad es el que no tiene dinero la ciudad es un sitio peligroso donde me van a atracar yo prefiero irme a vivir a mi espacio suburbano donde son todas las casitas iguales y esto del otro del que es distinto a mí claro funciona muy bien hasta la guerra de secesión con el esclavo al que no tengo que considerar ni otro porque bueno muchas veces ni siquiera se les consideraba humanos eran poco más que animales de carga y sin embargo ahora como ya han pasado a ser una cosa distinta ¿qué hago con el que es de misma clase? pero está de alguna manera diciéndome oye aquí estoy yo ¿qué haces conmigo? y entonces encontramos por ejemplo en Faulkner también muchas veces el que entra y es el otro y es el desagradable y es el que no es el sur con sus tradiciones es también el del norte por ejemplo en el Rose for Emily una rosa para Emily es una historia preciosa y con final sorprendente pues realmente el que llega de fuera el extranjero el del norte es el que tiene desequilibrado a todo el pueblo con lo cual esto de la raza de la clase social la clase social también incluso y ya bajándonos de Faulkner a cosas mucho más pedestres lo encontramos también por ejemplo en el cine o en las series de televisión más recientes con esto de el típico asesino en serie que es completamente blanco y que es pobre y que hay una casa completamente llena de desechos que se dedica así a hacer esto tan americano de hacer conservas pero en lugar de hacer las de pepinillos pues de carne humana que come carne humana todo esto es parte del otro y el otro puede ser de la misma clase social o puede ser de otra clase social con lo cual es una especie de constante que tiene también de encontrar donde está el otro y esto en el sur estaba muy claro quien era el otro el otro era siempre el que era de otra raza y sin embargo ya después de la guerra de secesión hay que buscarse nuevos otros me volvió la paloma solo un pequeño detalle y es que García Márquez hace a su modo una reivindicación también de su cultura negra o de su cultura mulata precisamente por ejemplo de la forma más característica en su novela esa novela tan mal comprendida sobre todo en Europa y muy interesante que es el general en su labrinto que es la historia de los últimos días de Simón Bolívar cuando emigra perseguido por sus leyes en fin incomprendido y decepcionado emigra desde Bogotá hacia la costa donde va a morir antes de tiempo ese Bolívar que eso suscitó una polémica en América bastante importante y en Colombia y en Venezuela y demás es un Bolívar esencialmente negroide esencialmente mulato a diferencia del Bolívar blanco que habían vendido tradicionalmente los historiadores latinoamericanos o colombianos o en todo caso mestizo o en todo caso indígena es que no quiero que quede claro para que no lo sepa que no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver la cultura la cultura andina con la cultura de la costa son dos mundos completamente distintos de ahí que García Márquez siempre diga o dijo en más de una ocasión que él no era colombiano sino del Caribe y ese racismo y ese clasismo que tú dices lo que pasa es que García Márquez lo trata de una forma muy humorística por ejemplo en sus novelas en Encienio de Soledad que todos conocemos Fernanda del Carpio la pija que va a buscar un aureliano a la ciudad es una señora de Bogotá es una señora blanca esencialmente blanca y reprimida y beata y demás y claro los cachondos de los aurelianos y de los Buendías simplemente no la entienden y se ríen a carcajadas cuando Rebeca sale con un pilla con un camisón de virgen con un hueco en la mitad el otro dice esto que es de que estás hablando pero ese racismo esa diferencia de clases es sobre todo humorística Antes de dar la palabra al público un último tema que creo que no hemos tocado y que está latente siempre que se habla por lo menos de Cien Años de Soledad sí y de Gabriel García Márquez también hoy día la crítica que quiere ser muy diferenciadora y muy moderna dice que lo del realismo mágico es una patraña y que realmente que no pero bueno pero está ahí y también se ha seduciado la History of Wonder con Faulkner y creo que esto nos relaciona lo relaciona muchísimo tanto el realismo mágico o ese Wonderness detrás de Faulkner con la técnica antes ya ha dicho han hablado las frases largas pero también han dicho una frase no sé cuál ya de los dos de un hombre que viene de algún sitio no se sabe de dónde esa magia que está por detrás de la literatura y de la técnica y que creo que es un último tema que hay que tocar antes de darle la palabra a ustedes Yo creo que aquí tienes más tú que decir Pedro porque realmente yo tengo la sensación de que es mucho más mágico García Márquez que Faulkner en Faulkner lo que funciona muchas veces es el misterio de tener esos huecos que hay que rellenar de alguna manera efectivamente aparece alguien no se ve de dónde viene y va a haber versiones vamos a tener al pueblo hablando sobre de dónde ha salido de dónde viene pero realmente no veo tantas situaciones con lo mágico y es curioso por ejemplo porque mencionabas hace un segundo la religión no hay mucha religión en Faulkner y no hay mucho de santería del sur o de religiosidad del sur que es una cosa que podríamos esperar en sus textos y sin embargo no lo encontramos mucho tengo la sensación de que siempre el wonder que asocian con Faulkner tiene más que ver con cómo consigo yo las piezas del puzzle de alguna manera engancharlo también tenemos a la difunta de Mientras agonizo como uno de los narradores y está ya muerta pero bueno hay que ver hasta qué punto eso yo creo que eso no juega en la misma liga que el realismo mágico creo que es más bien como parte de la experimentación que él quiere hacer de ahora voy a meter no sé 16, 17, 19 narradores en la novela pero veo mucho más de mágico también se ha convertido en un cliché y de estos ahora más Pedro en García Márquez que en Faulkner yo creo que es una de esas etiquetas que yo personalmente porque siempre creo que son cosas que nos inventamos los periodistas los profesores y los críticos para hacernos la vida fácil y el propio García Márquez estuvo a punto de fallecer de realismo mágico y afortunadamente no falleció pero por desgracia ha contaminado la mitad de la humanidad y en el Tíbet hasta allá en el Tíbet hay una escuela de escritores de realismo mágico es una tragedia pero bueno yo creo que el famoso realismo mágico y voy a contar dos pequeños porque es un tema que nos podría dar para varios seminarios pero voy a contarte simplemente dos cosas el realismo mágico es básicamente la visión poética de la realidad básicamente hay una señora que escribió un libro sensacional una señora que se llama Lucila Inés Mena que yo compré en un tenderete de una librería de Lance una señora que se dedicó a demostrar como cada anécdota de Cien años de Soledad está respaldada por la realidad y efectivamente así es efectivamente les voy a contar una pequeña anécdota todos conocemos Cien años de Soledad cuando Remedios la Bella está perseguida por un señor que se llama Mauricio Babilioni que está enamorado de ella y ese señor está perseguido por una nube de mariposas amarillas eso viene de una anécdota que García Márquez se le quedó cuando era un niño de seis años en la casa de su abuela la casa de su abuela tenía un poste de la luz enfrente y una vez se estropeó la luz y vinieron unos técnicos o un técnico a arreglar la luz y estuvo dos o tres días enredando ahí cada vez que terminaba de trabajar le pedía permiso a la abuela para meterse en la cocina a lavarse las manos y cuando se marchó después de dos o tres días la abuela comentó como quien no quiere la cosa dije que curiosa cada vez que se metía este hombre en casa se metía una mariposa hombre tratándose de Aracataca provincia de Santa Marta Colombia lo raro es que no se hubiera metido un cocodrilo en el segundo país más biodiverso del mundo donde hay más mariposas que en ninguna parte pues lo lógico es que se metieran mariposas y lo que tú quieras pero eso se le quedó al niño años más tarde ¿cómo dibujó magistralmente a ese personaje enamorado? pues con una nube de mariposas detrás no hay una sola anécdota de Ciena de Soledad y eso es lo que García Márquez que es muy interesante diferencia entre imaginación y fantasía despreciando la fantasía no hay una sola anécdota de Ciena de Soledad que no se corresponde con la realidad una realidad casi siempre idealizada casi siempre por ejemplo un día sube me parece que ya no me acuerdo si es Amaranta la que sube a los cielos un personaje de Ciena de Soledad que sube que muere remedio de la bella la que sale por la ventana volando ¿es remedio de la bella? pues remedio de la bella y entonces muere normal y corriente y los padres no quieren reconocer que ha muerto tranquilamente entonces inventa que ascendió a los cielos como la Virgen María agarrada a unas sabanas el toque de las sabanas es magistral eso de que viene pues que una vez el García Márquez en el macondo de García Márquez una chavalita o una chica se fugó con un chico que es lo que están haciendo muchas chicas desde Adán y Eva y los padres no querían reconocerlo y dijeron que se había muerto y que había ascendido a los cielos como la Virgen María eso se le quedó a García Márquez pero como decir simplemente que ascendía a los cielos como la Virgen María no funcionaba le colgó la sabana y a partir de ahí funcionó es el toque de la sabana genial lo que convierte eso en un acto poético y en un acto no sé si verosímil pero artísticamente verosímil y una anécdota para comprender lo que es en cierto modo el realismo mágico que no se puede comprender a García Márquez sin comprender una cosa que es el sentido del humor por llamarlo de alguna manera del Caribe colombiano que es una cosa que se llama la mamadera de gallo que no es un sentido del humor es una forma de estar en el mundo y es una forma de estar en el mundo defendiéndose porque es una realidad muy dura y la forma de defenderse de esa realidad muy dura es no tomársela en serio pero no tomársela en serio en absoluto lo cual es muy divertido como visitante y como turista y dificilísimo cuando te toca convivir con ello una vez García Márquez regresó a Barranquilla él lo contaba regresó a Barranquilla y no le reconocieron el famoso trapoloco no le reconocieron lo llevaron a su casa y le preguntó al negro al conductor del taxi le dijo ¿cuánto es? pongan ustedes el acento caribe que a mí no me sale y el negro le contestó 50 barras barras son pesos y el taxímetro marcaba 30 barras y dice hombre man eso marca 30 barras y así un rato hasta que el negro se vuelve y le dice ¿pero tú le vas a creer a esa vaina más que a mí? esa es la mamadera de Gallo y eso es lo que construye la mamadera la gigantesca mamadera de Gallo que es el año de Soledad y el humor y el famoso realismo mágico de García Márquez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.